Según de Corintios, capítulo 11, del 1 al 3, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo dice, Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Señor, te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor, nos hemos gozado cantándote y adorándote, pero ahora queremos gozarnos escuchando tu palabra, Señor. Si tienes que reprendernos, repréndenos, Dios del cielo, si tienes que corregirnos, corrígenos, Dios del cielo. Si tienes que darnos con vara, danos, Señor, porque verdaderamente no queremos perdernos, Señor. Queremos conocerte, queremos entenderte, Dios del cielo, porque la meta nuestra y el deseo nuestro es un día llegar delante de tu presencia, estar en tu satios, estar en tu presencia, Padre, mientras la indignación y la ira pasan, que nosotros estemos delante de tu bendita presencia en las bodas del Cordero, gozándonos en tu presencia. Oh, bendito sea, qué glorioso será ese día, Padre. Lo esperamos con gozo y lo esperamos con alegría. Padre, gracias, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Han sido, bendito sea Dios, ya casi tres meses de reflexionar en Dios. Casi tres meses en los que he aprendido o estoy aprendiendo a estar a solas con el Señor. No ha sido fácil, se lo digo. Pero la Biblia me aconseja y me dice que tengo un Dios tan grande y tan poderoso que Él no me da prueba más grande que yo no pueda resistir. Tengo un Dios tan poderoso que Él me hace la herida y Él me la cura, porque Él es el buen pastor. Amén. Y he tenido mucho tiempo, hermano, para meditar en Dios, para conversar con Dios y para hablar con Dios en la intimidad, yo solo. Al principio, le digo, no era fácil, porque si algo detesta la carne es estar sola, hermano. Amén. Si algo la carne no quieres entrar en la soledad, ¿a quién le gusta estar solo? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? Por eso se buscó su compañera y su compañero, porque no gusta estar solo. Pero Dios permite cosas, hermano, para que uno entienda que a Dios lo necesita una vez es para Él solito. Dios quiere revelarse a tu vida, así como se está revelando la mía. Hablaba con una hermana esta mañana y en la mañana, le soy sincero, Dios me asustó. Porque estaba yo adormitado, abrí mis ojos antes de las seis de la mañana y me estaba adormitando y escuché una voz que me habló. Al principio pensé que alguna confusión, el enemigo no. Pero la voz que me habló, me habló por mi nombre. Mi compañera nunca me hablaba por mi nombre, usted lo sabe, ¿verdad? Que era yo el negrito. Bueno, entonces yo escuché una voz, quedó ese, me dijo, José, José, y yo pegué el brinco, digo, ¿qué pasa? Y me levanté, mi hermana me escribió un mensaje temprano, se lo contesté porque estaba despierto temprano. Hermano, si algo ha cambiado en mí es que yo era bien flojo para madrugar. Para que yo me levantara a las seis de la mañana a orar, tuvo que ocurrir un milagro, hermano, para que yo lo hiciera. Tuvo que el Señor intervenir conmigo para que yo pueda levantarme a orar a esa hora. Porque le soy sincero, hermano, y lo he dicho siempre de este altar, si para algo soy bueno es para dormir. Hay veces que llego a ese auto, me tiro a las siete de la noche y cuando abro los ojos son las seis de la mañana del otro día. Así que imagínense. Amén. Pero creo sinceramente, hermano, que todo requiere de un esfuerzo. Todo en la vida requiere de un esfuerzo. El libro de Proverbios nos da un ejemplo bien sencillo. Y dijo, mira la hormiga, perezoso. No tiene gobierno, no tiene capitán, dice, y durante el verano trabaja. Y recoge hojas por aquí y se tumba un árbol entero si es necesario y está almacenando y almacenando bajo tierra. Usted no ve lo que ellas están haciendo, pero están trabajando para el invierno. Cuando el invierno viene, uno ve una hormiga batiendo nieve. Están allá bien contentas abajo comiendo lo que guardan. Así nosotros, Señor, el Señor nos dice que cuando venga el día malo, no estaremos abajo, estaremos arriba con él. Mientras el mundo esté sufriendo la tribulación más tremenda que no se ha visto en toda la historia de la humanidad, usted y yo estaremos en la presencia del Señor. Ahora estaremos, si es que no desmayamos, si desmayamos, si nos apartamos, si nos dejamos seducir por la serpiente, como la serpiente sedujo a Eva, nos va a llevar el diablo. Vivimos en un momento bien crítico, hermano, que usted no puede distraerse. Usted tiene que estar mirando a Cristo. Amén. Porque muchas veces decimos, es que el trabajo, hermano, mira, el trabajo ahí se va a quedar. Si usted se va, el trabajo se queda. Mi gorda luchaba porque decía que sus nietas eran su vida. Sejó y las nietas ahí están, siguen para adelante, hermano. Yo lo que quiero decirle en el amor del Señor, hermano, yo sé que a veces, como Pablo, he sido muy osado, pero es el Espíritu en mí que me hace predicar de esta manera y soltar a tu limpio entendimiento para que tú te afirmes. Para que tú camines en el temor de Dios y para que tú camines en la santidad de Dios y a través de todo ello obtengas la vida eterna, el poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre ti. La preocupación más grande que yo tengo es que ninguno de ustedes se pierda, hermano. Dios me ha enseñado a amarlo con sus defectos, porque usted como yo tiene defectos. Usted no es perfecto, ¿verdad que no? Pero Dios me ha enseñado a amarlo como ustedes. Amén. De eso no hay duda, yo le amo. Nunca vaya a decir, es que el pastor predicó eso por mí. No, hermano. Dios me libre de predicar algo para herirte. Lo que yo te predico es lo que Dios me da y no me lo invento, hermano. Dios me testigo que a veces tengo que pasarme horas meditando en Dios, a veces de rodillas, a veces de pie, a veces en el lecho, como la palabra dice, bienaventurado aquel que aún en su lecho, en su cama, medita en Dios. Da gracias a Dios por todo lo que Dios le ha hecho. Da gracias a Dios porque, mire, a pesar de todo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, ¿verdad? Pero llegará el momento, hermanos, que el tiempo de la gracia se termine. Ya no va a haber gracia. Ahora va a ser por fuerza humana lo que la hermana leyó. Los que fueron sellados en su frente. Porque se quedaron, hermano. Porque no quisieron aceptar el consejo, la reprensión de la palabra del Dios santo como está escrita, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Ha sido un tiempo triste, pero ha sido un tiempo glorioso, hermano. He aprendido a estar a solas con Dios. Y no hay cosa más linda, hermano, que es pasar tiempo a solas con Dios. No hay cosa más linda que cuando todo está en silencio y solo estás tú y Dios. Le digo algo. Al principio, estar en un lugar solo da miedo. Porque la carne es temerosa. La carne no le gusta estar sola. Aún los que manejamos no nos gusta ir en silencio. Ponemos la radio. Ahora queremos oír algo. ¿Verdad que sí? Que algo haga ruido. Bendito sea Dios. Si estamos en la casa, si llegamos y no hay nadie y no hemos tenido experiencias a solas con Dios, prendemos la tele, prendemos el radio, ponemos alabanza, ponemos esto, ponemos lo otro. Pero no nos gusta estar a solas. Muy feo estar solo. Dios mismo lo instituyó, hermano. No es bueno que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad? Eso es bíblico, hermano. Pero hay que sacar tiempo para estar solo. La Biblia dice, salga el novio de su tálamo, ¿verdad? Tálamo era el lugar donde permanecía siete días con la novia, ahí disfrutando en la fiesta. Pero el Señor, a través del profeta, dijo, salga el novio de su tálamo, olvídese de eso y venga y ríndase a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La preocupación más grande de Pablo era esa, y sigue siendo esa a través de su palabra, alentarnos a que no nos entretengamos con el mundo. Amén. Tú puedes ser exitoso, pero el éxito más grande es que alcances a comprender a Dios. Isaías escribió y dijo que si tenemos que alegrarnos en algo, es entender y conocer que Él es Jehová, que Él es Dios, y que fuera de Él no hay nadie. El propósito de todo creyente es conocer a Dios. Si quieres ser grande, ríndase a Dios. Porque Él mismo dice en su palabra que la humilde lo levanta. ¿Verdad? Al que confía en Él lo exalta, lo hace grande. Hay jóvenes en la Biblia que Dios hizo grande. A un joven como Samuel, a un joven como David, a un joven como Salomón, que era de 12 años y lo pusieron a reinar. Pero si tú quieres llegar a vivir una vida exitosa fuera de Cristo, yo te digo que no hay éxito. Porque el verdadero éxito del creyente es llegar al cielo. El verdadero éxito de cada persona es que un día puede escuchar la voz de Dios que te diga, venid buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿No le da gusto eso, mamá? A mí me, yo me gozo. Porque mire, no va a decir, vení buen pastor, vení buen profeta, vení buen maestro. No, 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 siervo. Vení buen siervo fiel. Por eso Pablo está escribiendo, más temo, dice, o sea, había un temor en él. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. Vivimos en un tiempo bien peligroso, en que Satanás no ha cambiado la estrategia, siempre quiere dañar tus sentidos. Si él daña tus sentidos, daña tu relación con Dios. ¿Me entiendes? Se daña la relación, y si la relación con Dios se daña, entonces viene la tristeza, viene la angustia, viene la soledad, viene la desesperación, se levanta el viejo hombre, de todo te enoja, de todo te molesta, nada te gusta, porque cuando la paz de Dios no está en el corazón, estamos en la carne, hermano. Y la Biblia es clara, dice que la carne no puede agradar a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Pablo enfrentó mil situaciones, hermano, por causa de la palabra, pero él siempre predicó la palabra como estaba escrito. Dijo bien claro que si él agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Dios no nos llamó a agradar a los hombres. Dios no nos llamó para decirte que todo está bien, cuando las cosas no están bien. Dios no nos llamó para ponernos, como le dijo a Jeremías, te he puesto por sentinela a la casa de Israel. Yo no me puse aquí, hermano. Dios me puso en este lugar. Dios me es testigo que yo no tenía amor por nadie. No, hermano. Yo solo importaba yo. Era yo. Amén. Vine a este país con eso, yo hago esto, yo hago lo otro y me voy. Se acabó. Pero como Jeremías explica, hermano, Dios me sedujo. Dios me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, formando mi carácter, formando mi manera de ser. Y ahora puedo decir sinceramente, mirándole a los ojos, que le amo. Yo no sé si usted me ama, pero yo le amo. Yo le amo en el amor del Señor, hermano. Yo me testigo que siempre estoy pidiendo por ustedes que Dios los ayude, que Dios los levante, que Dios los restaure, que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Porque no importa la lucha que tú estés pasando. Lo importante es que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque hay promesa de parte de Dios que Jehová estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Esa es una promesa fiel de Dios. La preocupación mía en cierto modo, hermano, es como la de Pablo. Que nuestros sentidos sean engañados. Que lleguemos a pensar cosas de nosotros que Dios no tiene registradas de nosotros. Amén. Amén, hermano. Pablo dijo, he sido muy osado. He hablado por cartas fuertemente. Si usted se va a Primera de Corintios, Pablo reprende y dice, de cierto, se oyen cosas entre ustedes la iglesia que ni siquiera entre los incrédulos se menciona. Tanto es así que el hijo tenga la mujer del padre. Y él no se mordía la lengua, él decía las cosas como su... Había dos miembros ahí que eran malos y dijo, Pablo presente, ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, entréguenselo al diablo. ¿Verdad que así dijo? ¿Cuántos han leído esa parte? Porque no digan que me lo estoy inventando. Señor dijo, llámenlo una vez, solo, otra vez con testigos y a la tercera no entiende, delante de la iglesia dile, mira, este no es hermano, que se vaya. Por causa de la palabra le pegaban, lo azotaban, lo recuperaban. Pero él no se detenía, hermano. Amén. Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios porque como en los tiempos de hoy, se habían levantado falsos apóstoles. Si usted se va al libro de Apocalipsis, hay doce columnas. ¿Por qué hay doce columnas? ¿Y qué hay en cada columna, hermano? Los nombres de los doce apóstoles. Mi pregunta es, los que se hacen llamar apóstoles, ¿a dónde van a estar? ¿A dónde, hermano? Hoy todo mundo tiene una euforia, hermano, un hombre en California, si mal no recuerdo, un día se le reveló el diablo porque Dios no fue. Y agarró y hizo la coalición apostólica y profética. Todo el que se quisiera registrar como profeta y como apóstol, había que mandar 250 dólares y te mandaban tus credenciales y ya eras apostolín. Y como hay mucha gente, hermano, como Pablo lo enseña, que no han conocido a Dios, piensan que esto se trata de ser famoso. ¿Verdad? Y mucha gente, hermano, mucha gente se apuntó y ya salieron los apóstoles, los profetas y los hombres de la unción y que yo digo y que yo hago y que yo deshago que yo decreto que yo acto que yo desato y olvídese, hermano. Y ahora ellos se creen que tienen el poder. Yo me río, hermano, porque cuando el huracán que pasó por Miami hay una persona llamada la profeta, no voy a decir su nombre porque me da vergüenza, mexicana, se juega, agarró, mire, llevó a todos sus miembros con galones de aceite a las costas de California y yo declaro que el huracán aquí se detiene y ahí vamos a ungir. El huracán no se detuvo, hermano. Mi pregunta es, hermano, en medio de toda esta pandemia, ¿dónde están los profetas? ¿dónde están los apóstoles? Un loco ahí en enlace con el diablo, el canal ese que sale ahí profetizando, yo declaro, yo decreto que el virus se explota y no hay más virus. La gente sigue muriendo, hermano. Porque no tienen amor por las almas, hermano. lo que quieren es enriquecerse, lo que la escritura Pablo le dice a Timoteo, haz de saber que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, engañadores, desleales, aborrecedores de Dios, de lo bueno, más que cualquier otra cosa y harán mercadería con ustedes. Pero la gente es lo que le gusta, hermano. Ven aquí, recibe la unción. Y como a la gente no le gusta ayunar y orar, es más fácil que te pongas la mano y que recibas la unción. ¿Verdad que es más fácil? No es malo poner las manos y orar. El problema es que no tengamos una relación con Dios, que no busquemos pasar tiempo a solas con Dios. Se daña la relación, hermano. Se daña la comunión. aún en la pareja, hermano, si tú no ves por tu esposa, si tú no ves por tus hijos, ni no pasas a tiempo con ella, la relación se daña porque lo primero que va a decir no le importo. A veces solo es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no tenemos tiempo para la familia y si no tenemos tiempo para la familia menos tenemos tiempo para Dios. Pablo dice que como la serpiente, ¿qué hizo la serpiente, hermana? La serpiente cuestionó a Dios. Cuando todo era lindo, cuando todo estaba organizado en el huerto del Edén, él vino y dijo con que Dios te ha dicho. ¿Cuántas veces el diablo? Ah, con que el pastor ha dicho que hay que ayunar, no hay que ser religioso, te dice el diablo. ¿Verdad? Porque él siempre cuestiona lo que es de Dios y a veces los sentidos son embotados y la iglesia ha entrado, hermano, en una comodidad tan terrible. ¿Cuántos aquí están que cuando se convirtieron eran siete cultos a la semana? ¿No hay nadie? Dejate la mano. ¿Quién siete días? ¿Verdad, hermana? Y hoy son tres y no queremos venir. Y era allá en el llano, ¿verdad, hermano? No había cojincitos para la rodilla, ¿verdad que no? No había aire acondicionado, no había calefacción. Piso, dice la mano. Pero íbamos con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos ha cogido ventaja. Yo pensaba yo seriamente en ya no transmitir, porque yo lo veo en mi casa, ahí sentado, bien cómodo, tirado a la cama con una almohadota en la cabeza y lo veo tranquilo. ¿Para qué voy a la iglesia? El enemigo es astuto, hermano. Y ha ido ganando ventajas sobre la iglesia, sobre nosotros, porque no hay que ser exagerado. ¿Verdad que no? Dice, no, 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 sea exagerado, pastor, no, 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 no me vengas a mí con eso. Porque el temor mío, hermano, es que como la serpiente engañó a Eva, engañen nuestros sentidos. Nos aparte de nuestra manera de vivir con Dios. Si tú le das a Dios primero, este va a suplir todo, hermano. Cuando Elías es enviado por Dios a la viuda de Zareta de Sidón, que se le secó el arroyo allá en Querí, recuerda, que los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne y él estaba feliz, había agua y comida, pero Dios le seca el arroyo y dijo, muévete, vete a Zareta de Sidón, vas a encontrar una viuda así, así, dile que te debe comer. La mujer no tenía nada, hermano. Tengo un chispito de harina y un chispito de aceite. Vine a recoger unos leños porque voy a hacer pan, una torta bajo las aguas para mi hijo y para mí y después dejarnos morir y que representa Alías, representa a Dios, hermano. Y le dijo, mira, mija, no será como tú, dices, dame a mí primero. Así, dice Jehová, el aceite no disminuirá ni la harina disminuirá hasta que se acabe esta sequía. ¿Por qué? Y eso le recordó el Señor a los judíos y se enojaron. ¿Acaso no había muchas viudas en Israel pero Elías fue enviado a Sidón, a Zareta, a una gentil? ¿Qué tipifica la iglesia, hermano, nosotros? Tenemos que dale a Dios primero, dale a Dios las primeras horas de la mañana, levántese y póngase rodillas, bendito sea Dios y usted va a ver el cambio, la paz y la armonía que va a reinar en su vida. Dios le dio una orden a Moisés, Moisés, yo te mandaré pan del cielo pero mira Moisés lo recogerás por la mañana antes que caliente el sol, todo el mundo recogerá su porción para el día que era un comer antes que caliente el sol, calienta el sol y estamos durmiendo todavía, antes que caliente el sol recogerás, le dio un mandamiento también a Moisés para los sacerdotes, el altar del sacrificio siempre tendrá fuego, todas las mañanas los sacerdotes moverán la ceniza y pondrán leña para que el fuego arda continuamente, cuando había que poner leña, cuando de mañana repita conmigo de mañana había que poner leña no dice de mañana había que poner un café y un beigo no, leña para que la llama del Espíritu Santo arda en nuestros corazones déselo fuerte si es para el Señor hermano bendito sea Dios aleluya poderoso es Dios cuando un hombre una mujer pone fuego no hay diablo que se arrime porque el fuego que usted tiene es un fuego santo amén si usted enciende una luz yo le garantizo que si yo abro las puertas y las ventanas van a entrar insectos mire ahí hay unos cuantos atorados si y no se queman verdad pero si en lugar de luz ponemos fuego una antorcha encendida van a venir y que les va a pasar que les va a pasar hermano se van a quemar así es el hombre y la mujer de Dios cuando ha dispuesto en su corazón meterle fuego al altar cada mañana 15 10 20 minutos no necesita usted estar 3 horas 10 15 20 minutos preséntese delante del Señor Dios es justo Dios es fiel y dijo de mañana me presentaré de mañana y tarde oirás mi voz me presentaré delante de ti con alabanza con sacrificio con voz de júbilo pero tú vas a oír mi voz de mañana amén y cuando el hombre y la mujer el altar esté encendido cuando Satanás tira sus insectos se queman cuando vas por la calle y es verano y Satanás te dice mira va en minifalda haces así sigues derecho ¿verdad? cuando estás metido en las redes sociales te parece ahí una cosita que te dice mira muchachas lindas tú dices el Señor reprenda y lo borras porque tienes fuego pero cuando el altar está apagado hermano y eres una chuleta cruda por todos lados que te busquen no te preocupa lo espiritual no te interesa no quieres saber de Dios si vienes es porque te obligan o porque te dicen tienes que ir conmigo pero por ti tú irás en tu casa amén chateando testeando jugando juegos en línea yo no sé Dios lo sabe aleluya cuando la serpiente viene y trata con Eva hermano yo le digo no piense que la serpiente vino una sola vez yo me atrevo a pensar que fue día con día con día con día quien se descarrió en un día aquí nadie fue poco a poco el diablo te fue empujando te fue empujando y cuando te diste cuenta te sacó y cuando quisiste volver ya no pudiste el enemigo trabaja de esa manera primero se hizo amigo de Eva verdad porque porque usó a la serpiente ahora porque Eva conversaba con la serpiente porque la serpiente no era venenosa Isaías dice que cuando volvamos al milenio al tiempo de antes que Dios establezca su reino va a ser como al principio dice que la oveja y el león pastarán juntos no dice así han leído eso o nomás dice amén porque sí y que el niño jugará con la serpiente y no le morderá por eso imagínese porque usted en su mente natural de ahora dice estaría loca para hablar con una serpiente pero en ese tiempo no tenía veneno era dócil la serpiente pero el diablo la usó y enfrentó con que Dios ha dicho Dios es injusto Dios es injusto dijo el diablo con que Dios ha dicho que de ese árbol no comas mira lo que Dios no te dice es que tú no quieres que seas como él si el hombre ya era como Dios la Biblia dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza andaba desnudo y no tenía vergüenza que trajo la vergüenza a nuestras vidas es pecado y la serpiente le dijo es que Dios no es justo como muchos dicen yo tengo derecho a tener mujer Dios no es justo porque hizo tantas y yo solo tengo una porque con esa no puedes imagínate con dos Dios instituyó que el hombre no estuviera solo le hizo una compañera idónea y dijo que hasta que la muerte no se pare ¿verdad? eso es palabra de Dios ahora hermano el problema es que la serpiente sigue engañando al pueblo sigue cautivando los sentidos de tal manera que cuando este es su servidor habla del poder del espíritu a muchos de ustedes no les cabe en la cabeza porque cuando la serpiente cautiva los sentidos hermano hay mucho falso maestro dice eso se acabó cuando murió el último apóstol Juan ya no hay milagros usted que cree usted que cree hermano usted que cree no es un milagro que usted esté aquí hermano no es un milagro que Dios le haya hablado no es un milagro que entre tanta gente te miró a ti te escogió y te apartó para que vengas giliadores aleluya vuestros sentidos de alguna manera estaviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si al viene alguno predicando otro Jesús que el que hoy hemos sido predicados o si recibís otro espíritu oiga hay otro espíritu tenga cuidado que el que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleras yo aprendí algo no porque yo sea mejor que nadie que aquí yo no puedo poner a predicar a nadie que el espíritu no me diga que lo ponga a quien venido dice hermano yo soy doctor estudié cuarto año tengo las credenciales y y hermano la única credencial que vale es la del espíritu santo la única credencial que vale es un hombre una mujer lleno del espíritu santo un hombre una mujer que ha intimidado con dios que ha pasado tiempo a solas con dios y que el espíritu santo le ha empezado porque primeramente lo que el espíritu revela es tu condición y una vez que te revela tu condición empiezas a confesar todo lo malo él te limpia te purifica te santifica y te llena y un hombre una mujer lleno del espíritu donde quiera que vaya los demonios tienen que salir lleno el enemigo ha dicho no ya ya Cristo no nos escucha el enemigo ha dicho no ustedes yo sé que ustedes no lo dijeron el enemigo ha dicho que pecado tendrá mi mi pregunta es un pecado morirse hermano todos nos vamos a morir un día quien es eterno en el cuerpo levante la mano el que va a ser eterno en el cuerpo atrévase y los pasos acá enfrente para por usted pero como la gente no conoce a Dios se han volvido y vuelto murmuradores y detractores de lo bueno hay un profeta en la biblia no recuerdo cual es le dijo mira tu mujer se va a morir y quiero que no la llores que no te vistas de luto porque así haré yo con mi pueblo cuando el mal venga sobre ellos porque extendí mis manos les hablé y no quisieron oír por lo tanto cuando venga el día de su calamidad yo tampoco los voy a oír y hay mucha hay mucha gente predicando otro evangelio mire mire los mormones mire los mormones tienen otro jesucristo no es el de nosotros es el cristo que creó jose smith allá en la montaña de pensilmano no sé no sé si se metió un marihuana y se puso bien a ribotote dice que en los bosques vio a tres en el cielo yo no sé hermano pero mi biblia dice que Dios es espíritu y que nadie ha visto el padre y vive aquellos sinvergüenzas hijos de aquel sacerdote Aarón que fueron elía que fueron a presentar fuego extraño que les pasó quemaron y lo más increíble es que se quemaron ellos y la vestidura sacerdotal hermano lo único que yo busco de usted es que usted vaya al cielo es lo único que yo busco de usted ese es mi deseo ese es mi anhelo que yo le pueda acceder al señor mira todos los que me diste no se perdió ninguno aquí están pero veo a veces con tristeza en mi corazón que la serpiente está engañando mucho está caracterizando sus sentidos no hay un esfuerzo no se le está dando a Dios primero somos tan egoístos primero dame tú señor y yo te doy dele a Dios dele a Dios su tiempo allá en la noche cuando todos roncan hermano levántese como el gato querido no haga ruido para que no se despierte y vaya y escóndase en una esquina métase en el baño si quiere y atránquese y aunque les ande del baño no le abra nadie escóndase con Dios hermano porque el enemigo apuesto en el corazón yo una vez con mi esposa me encontré una mujer en Padma cuando era Padma ahora no sé como se llama y una mujer ya grande de edad no de tamaño era chiquita como yo y andaba con un chorro acá ya vieja hermano enseñando sus miserias ahí y este y mi esposa empezó a hablar con ella y le empezó a hablar del ayuno de la oración y dijo mi pastora dice que ya no hay que ayunar y orar porque Cristo oró y ayunó por nosotros y la llevó a la oración de Juan recuerden Juan cuando Cristo le dice Padre de los que me diste ninguno se ha perdido Padre y no te pido por ellos sino por todos los que han de querer por el testimonio de ellos ya oró por nosotros ya no hay que orar ya Cristo oró Cristo ayunó 40 días por nosotros hermano y en eso estaban cuando yo llegué ella estaba alterada y le empecé a hablar la pasigüe la doctriné y terminó agachándose y me dice pastor hermano hermano de verdad todo eso dice la Biblia y yo le dije hermana que estás leyendo es que la pastora es la que nos da la dominicana y ella nos ha dicho que Dios mira el corazón hermano yo no puedo arrancarme el corazón y llevarlo en la mano en la calle y que la gente le diga mira mi corazón está limpio la Biblia dice que tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios verdad déselo fuerte al Señor hermano bendito sea Dios aleluya poderoso es el Señor tiene que haber una diferencia hermano aunque te digan religiosa aunque te digan que pareces una viejita 60 años Cristo te mira linda que importa lo que el hombre diga a que importa lo que Cristo diga de ti hermano verdad hay una realidad la Biblia es clara y dice que hay que tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve yo una vez estaba en en Aliro México un porrismo así le dicen ahora y fui de compras y vino una una muchacha con una alicra bien tallada y una luz escotada y unos aretes y un pelo para arriba Dios te bendiga mira te metamos una actividad y me dio un tratado hermano yo tengo un problema que a veces tengo la boca muy grande y le digo iba yo con mi esposa y me le quedo viendo agarrando el tratado mija cuando tú te conviertas y te arrepientas yo voy a las reuniones contigo te quedo mirando así como ¿no ves que soy cristiana? yo te veo como una Jezabel como una pagana como una mundana porque si el paso está limpio por dentro se tiene que ver por fuera hermano amén no se necesita tener don de discernimiento para decir esta si le sirve a Dios no hermano porque lo que hay por dentro se refleja por fuera el que está complejado discúlpeme el que está complejado que es feo y si tiene pelo como yo no yo me veo viejo me lo voy a poner negro ajá y más ahora que estoy solo para que a ver si las muchachas me miran que se vaya al diablo al infierno hermano el que conoce la palabra sabe lo que la palabra dice y la palabra dice que las canas son de honra no de vergüenza pero como el que se deja seducir por la serpiente le engaña los sentidos y si es verdad estoy viejo tengo que ponerme a ver si todavía agarro algo verdad hermano la serpiente está haciendo estrago por todos lados hermano Cristo mismo lo dijo Mateo 24 mira que nadie os engañe que nuestros sentidos acautricen digamos veate que ahora si no hermano yo mi único deseo y deseo que sea el de usted también es agradar a Dios es agradar a Dios es agradar al que me llamó al que tuvo misericordia de mí al que metió su mano en el foso cenagoso donde yo me encontraba en aquel hoyo de la desesperación cuando todos me señalaba y decían ese negrito no se compone es un pecador es un sinvergüenza un borracho a él no me señaló él me miró con oh de misericordia y me dijo ven despreciado tú me sirves y me sacó y me levantó me limpió me santificó y ahora estoy predicando el evangelio y puedo decirlo con sinceridad aquí está mi compañero Rafael ahora hermano en la fe que me conoce él sabe cómo soy yo en el trabajo ¿verdad? si yo no fuera reto me diera pena que él estuviera aquí va a decir Rafael me va a descubrir cómo soy en el trabajo porque muchos así son hermano yo sé que aquí no hay pero muchos así son una cosa son en el trabajo y en la iglesia son bien santos los jóvenes una cosa son en la escuela se ríen de los chistes y las burradas de sus amigas y amigos bueno la iglesia están así es más hasta se duermen en la pared que tira las piedras que quiera a mí ni me importa anoche hermano lloraba al señor y le decía señor yo te he pedido algo y sé que te he pedido conforme a tu palabra mi deseo es hermano que la iglesia despierte mi deseo es que Dios levante maestros que Dios levante evangelistas que Dios levante pastores porque apóstoles y profetas son el fundamento el maestro el pastor y el evangelista están terminando el edificio Cristo es la peña el fundamento y los apóstoles y profetas son la base encima del fundamento así que cuando alguien venga y le diga tengo una palabra de Dios para ti dígale que el Señor te reprenda Satanás así te dice Jehová vas a ser millonario y ni la lotería juega dile mentiroso hijo del diablo ya somos millonarios tenemos un tesoro en el cielo tenemos un tesoro en el cielo tenemos una morada en el cielo no hecha de manos de hombre hecha por Dios para que allá vayas a morar a vivir a disfrutar somos ricos hermanos pobre está el diablo ya escuchó usted en el capítulo 20 Apocalipsis su destino cuál es su destino el lago de juego por toda la eternidad y los que hayan sido engañados también van para allá hermanos no podemos descuidarnos no caminen en su pensamiento caminen bajo la dirección del Espíritu Santo porque yo molesto tanto con esto hermanos porque yo entiendo por por la palabra escrita que si no hay espíritu la iglesia está muerta que si no hay espíritu tu vida está muerta por eso es que no sientes ganas de adorar a Dios por eso es que no sientes ganas de decir gloria a Dios aleluya porque los muertos no alaban a Dios el que está vivo apenas oye una alabanza y levanta las manos el que está vivo dice gloria a Dios aleluya el que está vivo dice vamos para el culto quiero gozar quiero ir al pastor predicar aunque me dé duro yo lo quiero ir pero que no está vivo dice otra vez el pastor con lo mismo siempre ahí pero Pablo dijo no me cansaré de repetirle las mismas cosas porque para ustedes es más seguro porque como un padre dijo dijo Pablo los desposee como una virgen para entregarlos a Cristo sabe Dios que les amo hermano y los amo de verdad no es hipocresía he aprendido a amarlos que si usted me llama a la hora que me llame yo me levanto y voy a ver que pasa con usted y lo he hecho hermano no porque busco que usted me aplauda ay tremendo hermano ira 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 como es el hermano no hermano porque a eso Dios me llamó amén y aunque no sea conocido de los hombres no me importa no me importa que la gente me conozca aquí lo importante es que tú conozcas a Cristo que es el que te sana que es el que te salva que es el que te restaura que es el que te da vida para que cuando escuche la adoración a Dios puedas tener vida y levantar las manos y decir gracias Señor mire hermano cuando usted está adorando a Dios usted me ve que yo estoy pero yo estoy mirándonos y aquí hay gente muerta ay papá santo yo voy a decir hay gente que no está sintiendo el fuego del Espíritu Santo hermano y eso a mí me preocupa que no sientas nada me preocupa porque la Biblia dice que el único que no siente es el muerto el vivo siente el vivo le pica y brinca el vivo le dice que Cristo viene y dice amén el vivo le dice vamos a orar y dice amén el vivo le dice va a haber retiro la dama dice aleluya lo estaba esperando yo sé que no va a decir amén pero no me interesa no me interesa si dice amén o no lo que me interesa es que se lleve usted la palabra en el corazón que esta palabra lo cambie lo transforme hermano somos nosotros lo he dicho hasta el cansancio los responsables de que la gente quiera a Cristo o no lo quiera somos nosotros hermano Cristo ya vino predicó murió resucitó se sentó al trono y nos dejó el Espíritu Santo para que seamos testigos del poder de Él la serpiente ha cogido mucha ventaja hermano amén ministros recasados predicando en el altar mujeres no aquí hermano lugares que yo he ido el pelo más corto que el mío un colgadero que parece un árbol de Navidad todo es de lujo ah pero levantan las manos y adoran a Dios y se cantonen y le hacen para acá son sensuales dice la palabra la palabra dice no yo amén yo fui a una iglesia hermano donde había un montón de jovencitas la mayoría eran asiáticas un hermano mexicano me invitó y me dice José Luis vamos a mi iglesia porque ahí se mueve el poder de Dios cuando la unción cae olvídate dice y yo llego hermano y todo muy lindo me puse a orar una alfombra bien linda esta fea una alfombra bien linda y cuando me levanto dice ahora vamos a presentar el grupo de alabanza llega uno con un pantalón así parecía torero todo se le echaba de ver con una cola hasta la cintura escúcheme no lo estoy inventando la jovencita con una minifalda aquí en el altar hermano con blimblineos con colgaderos y medio con pantalones rotos ese era el grupo de alabanza y empezaron a adorar a Dios y yo a manera de burla le decía al hermano que él tenía el espíritu de de del chavo del ocho de verdad hermano porque según él recibía el espíritu y ahí lo veía por todo el salón y en el espíritu decía me acuerdo que me quedé viendo mi esposa le digo usted tiene el espíritu el chavo del ocho ya no me falta que salga aquí codijendo chusmo y cuando terminamos hermano mire hermano las jóvenes cuando levantaban sus manos según en la unción se les veía la ropa interior porque hacían así se veía y se juntaban el espíritu y cuando salimos me dice hermano te gozaste yo vengo decepcionado vengo aturdido hermano no seas religioso a la juventud hay que darle libertad ¿para qué? para que se lo lleve el diablo para eso por eso es que hermano yo no quiero ni fallarle yo a Dios ni fallar con usted si algún día lo llamo y le jalo las orejas no se enojen alabe a Dios alabe a Dios porque Dios porque Dios sabe que los amo y creo que la mayoría de ustedes se los he demostrado con hechos porque el verdadero amor se demuestra que hubiera pasado si Cristo en el cielo dice los amo pero se lo lleve el diablo yo no voy a morir a la cruz por ellos mal agradecidos pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque Dios es justo si te pierdes no es culpa de Dios Él te abrió una puerta que es Cristo pero tú no quisiste entrar por la puerta tú quisiste entrar por María por Pablo por Juan por Altagracia por cuánto diablo hay pero menos por Cristo porque Cristo dijo que el que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo tiene que cargar la cruz y caminar con Él y caminar con Él significa que yo me voy a negar a mí pero hoy hermano mire yo ni pastor me considero se lo digo sinceramente soy un siervo inútil en la presencia de Dios se lo digo yo no entiendo por qué esa fiebre de el apóstol y sube que él como gallina inflada el apóstol ¿qué es apóstol hermano? es un enviado de Dios pero suena bonito ¿no es que sí? se oye bonito apóstol profeta ay Jesucristo nos ayuda hermano y por eso es que hay tanta gente confundida hay tanta gente que sabe que está mal y el profeta le dice así te dice y le gusta pero cuando Dios envía un verdadero profeta ay papá es para sacarte lo podrido de adentro humillarte y salvarte ¿qué hora es hermano? déme la hora porque 2.24 que ya estamos terminando yo les he contado esto hermano y viene a la ocasión una vez nos invitaron al hermano Ángel los hermanos Moral ¿lo conocen? fuimos a Manhattan y él me vino a visitar mi casa y me dice varón quiero que usted y la esposa vaya porque su esposa a Dios la gusta en la interpretación de lengua y yo sé que Dios nos fuimos para no hacerle largo el asunto llegamos allá el culto empezó él predicó el Señor lo usó empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y mi esposa como que no hay que arrancar hasta que se desbarranca la tal la jala y la para ahí conmigo hermana dígale a la gente lo que Dios está hablando y ella la tomó el espíritu y se levanta está un piano así como este pero estaba así de frente un joven bien encorbatado y se le rima a mi esposa y dice si te dice el Señor que te arrepientes que dejes de andar de adúltero adúltero te dice el Señor arrepiéntete porque te he hablado muchas veces y no has querido entender el muchacho humano se escondó a vallejo del pie empezó a llorar y a gemir y a pedir misericordia de parte de Dios porque el profeta no viene para avergonzarte viene para revelarte lo que hiciste te arrepienta y seas perdonado pero los profetas así dice Jehová vas a poner una compañía y vas a ser millonario así dice Jehová este año vas a comprar tu casa todo el mundo quiere una casa hermano y le infla el ego al indio esa es la realidad pero viene el profeta de Dios y dice arréglense hermanos vuélvanse a Dios hermanos hay que orar hermanos hay que ayunar hermanos hay que leer la palabra hermanos hay que meditar en Dios hermanos hay que darle primero a Dios otra vez con lo mismo pregúntele a Jeremías que el sacerdote en pasura agarró y ¡pah! le reventó la boca profetiza cosas buenas no le dis profetiza eso es que a la gente no le gusta el verdadero hombre de Dios te va a decir la verdad el falso te destruye con mentiras pero el verdadero te va a decir arréglate papá Cristo viene Cristo viene arréglate tú sabes tu condición tú sabes cómo estás con Dios tú sabes que no le están dando tiempo a Dios tú sabes que tú en tu corazón hay cosas que a Dios arréglate arréglate porque si no te vas a quedar a la gran tribulación el que habla la verdad hermano no va a ser famoso y ni quiero ser famoso me basto como dijo Pablo con que me conozcan en el cielo ya con eso ¿verdad? si la gente no me conoce que no me conozca aquí lo importante que conozcan a Cristo ¿y quién va a dar a conocer a Cristo? nosotros hermano en la escuela en el trabajo siendo amables hablándoles de Cristo cuando alguien está haciendo el correcto mira mi hijo no hagas eso porque el que está vivo no le tiembla la voz y ve a alguien cometer pecado le dice hey estás haciendo mal arrepiéntete Cristo te ama ese es el verdadero hombre de Dios el falso el fraudulento como dice aquí los falsos evangelistas los falsos apóstoles siempre te van a endulzar el oído como aquel que quiere conquistar a la joven y le endulza el oído le miente mira tengo mi carrera tengo un suelto cinco mil pesos la semana no te va a faltar nada conmigo conmigo muchacho vas a tener de todo y una vez que la consigue ahí se la manda la mamá con la panza grande para que la mamá cuide el nieto no estoy hablando mentiras hermano y es la verdad pero si usted es una joven un joven de Dios usted dice diablo ya te vi por donde vienes te reprendo en el nombre de Jesús vete aquí conmigo no vas a venir a jugar porque yo soy una hija del Dios viviente pero si no caminas como una hija de Dios así tú tú eres hija de Dios hombre soy más hija de Dios yo que tú porque hay casos hermano mire mi hija ve una iglesia le invitaba una amiga cuando andaba jovencita de 10 años toda descarriada más de lo que está ahorita y dice que había una muchacha que jangueaba con ellos pero los domingos a las 6 salía corriendo vámonos porque hay que ir a la iglesia era la del coro ay papá traía un bandalón de mezclilla bien pegado llegaba allá y se enraquetaba una falda hasta los tobillos una blusa vangas largas ay que lindo cantado a quien engañamos a quien a quien engañamos no es rey Dios no puede ser burlado hermano Dios no puede burlarte de él si estás actuando mal te va a ir mal cuando Natán enfrenta a David le dice mira hijo tengo un asunto contigo que opina que opina de Jesús vive Jehová que tal hombre es digno de muerte y Natán le dice vive Jehová que tal hombre eres tú Natán no fue y le dijo rey sabes que Dios sabes lo que hiciste pero no te preocupes tú eres el rey eres el rey de Israel nadie te va a juzgar sobre todo reino hay uno que es rey de reyes y señor de señor amén denle fuertes aplausos al señor hermano sobre todo reino hay un rey de reyes y señor de señores bendito sea Dios y si Dios te ha hablado y si Dios te confronta no te enojes que hizo David cuando fue confrontado hermano se enojó se tiró 10 días de panza en el altar pidiendo misericordia a parte de Dios ¿por qué? porque él sabía lo que había hecho y el señor vino a través del profeta y le dijo lo que tenía que decir no lo que David quería oír lo que Dios tenía que decir no te di yo el rey no le dice el señor no te di todas las mujeres que tú quisiste ¿por qué fuiste? pero sabes Dios te perdona le dijo Dios te perdona pero las consecuencias de tu pecado te van a perseguir siempre siempre te van a perseguir pero Dios ya te perdonó no tengas duda de que Dios te perdonó no tengas duda de que si tú te arrepentiste como David Dios te perdona amén y la prueba es que ese hijo llamado Salomón era hijo de Bexabé con David y fue el que reinó con una sabiduría que no ha habido otro aparte de Cristo con la sabiduría que él tenía venían del norte del oriente del occidente solo para ver la sabiduría de Salomón porque Dios perdona y olvida pero las consecuencias van a estar ahí siempre con la sabiduría siempre